Oye corazón Por favor te pido poderlo olvidar Debes comprender que si ya no está yo de pena muero Que si tú lo olvidas apagarás todos mis latidos Porque sin sus besos no puedo estar viva Y de a poco dejo yo de palpitar Tú tienes que entender corazón mío Que sin su amor debemos continuar Porque su piel y cuerpo están prohibidos Y su despecho solo quiso curar Él ya volvió de donde un día vino Triste y dolido fallado en el amor No me resigno a estar sin su cariño No quiero ver esta triste realidad El tiempo te hará entender que su amor nunca fue sincero Que en esas entregas de piel a piel solo hay un consuelo Para ese llanto que llevaba adentro Y que lastimaba su corazón Vivo en la ilusión de poderlo ver regresar un día No puedo apagar la pasión de amor que me dio su vida Quiero volver a disfrutar de sus caricias Y que cure todo este gran dolor Tú tienes que entender corazón mío Que sin su amor debemos continuar Porque su piel y cuerpo están prohibidos Y su despecho solo quiso curar Él ya volvió de donde un día vino Triste y dolido fallado en el amor No me resigno a estar sin su cariño No quiero ver esta triste realidad Él ya volvió de donde un día vino Triste y dolido fallado en el amor No me resigno a estar sin su cariño No quiero ver esta triste realidad